Regresamos con Norberto, el mago enigma. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Abreu, vivo aquí en Miami y estoy en cuartos de finales de Tengo Talento, Mucho Talento. La primera vez que me presenté en el escenario, lo que presenté fue un número de transposición. Voy a tomar la carta y la van a pasar de boca en boca. Pásasela, Ana. ¿Ok? Dale, Luis, pásalo. Ahí está. Ahora, Luis, pásasela, roncheto. Y ahora para cuartos de final estoy preparando algo mejor, algo sorprendente, que lo voy a dejar con la boca abierta. Desde Miami, Florida, eres Norberto, el mago enigma. ¡Salud! Pásala, sonador! ¡Salud! 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 ¡Salud, adяч��. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Guau, marazo! ¡Qué pago! ¡Usted cada vez nos aprende más, usted! Padre. ¡Pues muy bien! Juana Rivera está humi-humi, marihuana, ¡y nada más que humadera hay aquí! ¡Hijo! ¡Ay, dice usted! ¡Aplausos!